Bueno, pues ayer en las redes sociales explotó esta situación. Normalmente ocurre al revés. Primero las cosas se publican en algún medio y luego las redes se encargan de divulgarlo. Esta vez la velocidad de los acontecimientos ya nos rebasa incluso a los medios de comunicación. Un grupo de pequeños empresarios acudieron con un activista y además, una persona que tiene una gran presencia en las redes sociales, Adolfo Enríquez Van Der Kamp. En su página de Facebook hizo público un presunto fraude llevado a cabo por el director de atención a la cadena productiva Cuero Calzado en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. El funcionario es Jorge Raúl Ortega Gutiérrez, quien había venido a lo largo de varios años cobrando por su intervención para lograr que bajaran a estas empresas guanajuatenses apoyos de los fondos industriales que maneja el gobierno federal y también el gobierno del Estado. A últimas fechas, estos moches que cobraba Jorge Raúl Ortega Gutiérrez ni siquiera habían producido el efecto esperado de que se entregara el subsidio. Esto podría alcanzar, esta defraudación, los 40 millones de pesos. La noticia se confirmó cuando el propio secretario de Desarrollo Social, Guillermo Romero Pacheco, contestó también en redes sociales el día de ayer que en efecto esta situación estaba ocurriendo y que ya la Secretaría ha presentado una denuncia ante el órgano de transparencia del gobierno del Estado. Bueno, aquí está conmigo Carmen Martínez, le vamos a dar seguimiento a esta noticia, lo trabajaremos ya con otros instrumentos, pero no podemos dejar de reconocer la legitimidad que también se da en estas nuevas formas de expresión de inconformidades sociales, de denuncia de hechos de este tipo, como son las redes sociales. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Sí, bueno, porque ya hubo, por ejemplo, este acercamiento que hicieron empresarios con el activista Adolfo Enrique Svanderkamp para denunciarle a esta situación. Y bueno, él hace esta publicación, como lo comentas, a través de las redes sociales y, bueno, se genera la respuesta del Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco, quien confirma que se dio una investigación en contra de Jorge Raúl Ortega Gutiérrez, quien se desempeñaba como director de la cadena Cuero Calzado. Atención, le dicen a la cánico, dentro de la subsecretaría, yo creo que de pequeña y mediana industria. Sí, de pequeña y mediana industria. ¿Dónde hubo cambios recientemente? Era la subsecretaría en la que se desenvolvía José Manuel Casanueva de Diego. Sí. Y fue sustituido, pues, ¿qué será cuando se anunció? Hace como unos cuatro meses. Ya viene entrado este año, sí, en abril. Sí, como cuatro meses, más o menos, que salió Casanueva de Diego. Creo que en Semana Santa, por ahí, no sé, Omar, que salió los cambios. Sí, algo así. De hecho, fue unos cambios que se avisaron como antes de un fin de semana. ¿Cuándo salió el secretario de gobierno también? Sí, también cuando salió y entró. Sí, pues, deben ser unos cuatro o cinco meses. Bueno, hubo esta situación, se denuncia a través de redes sociales, se genera una respuesta. Nosotros ya también solicitamos a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas que nos informen sobre el aviso de esta investigación. Porque, bueno, recapitulo, ¿no? En esta denuncia que hace Adolfo Enríquez Van der Kamp, se señala que este exfuncionario, porque ya no está en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, él dice, Adolfo dice incluso que se peló, o sea, que se fugó, sin que pudieran hacer mayor investigación. Porque... Tuvo todo el tiempo del mundo. Sí, claro, porque... La denuncia de Guillermo Román Pacheco ocurre a todo pasado, digamos. Sí, totalmente. Él sale a finales de julio y la denuncia se presenta hasta el 3 de agosto, que es la primera denuncia documentada. Entonces, lo que señala Adolfo Enríquez es que tanto Guillermo Romero Pacheco como el ahora alcalde de León y exsecretario de Desarrollo Económico Sustentable, Héctor López Antillana, ya tenían conocimiento de estas quejas que habían externado los empresarios de diferentes municipios como Celaya, San Francisco del Rincón, León, Irapuato también. ¿Y de alguna manera se había pasado por alto o no se había hecho caso? Pues sí, no se había hecho caso. Incluso lo que menciona Adolfo Enríquez es que, bueno, este funcionario fue puesto, por Héctor López Antillana en su momento cuando estuvo como encargado de esta dependencia estatal y que aunque ya había denuncias y ya había los rumores de que se estaban haciendo malos manejos, Guillermo Romero Pacheco lo ratifica. Entonces, bueno, existe esta posibilidad, no lo sabemos. Y, bueno, hay otra versión que maneja Adolfo Enríquez señalando que podría haber o que existe la posibilidad de que algunos empresarios de San Francisco del Rincón soliciten hablar con Miguel Márquez y estén bloqueando la telecubula. Se habló de bloquear incluso carreteras. Bueno, Carmen, lo que queda también a todas luces expuesto, por si lo necesitáramos, porque creo que todos estamos convencidos ya de que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas está absolutamente pintada, no sirve para nada, no detecta nada, no supervisa nada, ni antes ni después, no prevé, no sanciona. Isabel Tinoco es un fracaso equiparable quizás nada más al de Proyecto Escudo en Guanajuato, en el gobierno de Miguel Márquez, ¿no? Pues sí, son dos de las promesas de Miguel Márquez que en realidad no han servido para nada. Bueno, el Proyecto Escudo que era la defensa en contra de la inseguridad en Guanajuato y la Secretaría de Transparencia como la herramienta para garantizar transparencia y buenos resultados y que no existieran funciones corruptas. No hay ni transparencia ni rendición de cuentas. No, ni sanciones, ni nada, no. Entonces, bueno, ya hicimos esta solicitud. Según lo que maneja Guillermo Romero Pacheco en esta respuesta que da a través de redes sociales, la primera denuncia se puso el 3 de agosto entre la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Realmente hace una semana, un poco más de una semana. Pero, como mencionabas, pues no señalas si hay una denuncia ante el Ministerio Público porque esto sería muy importante, ¿no? Si hablan del moche y del uso de recursos públicos o de una función pública para solicitar un beneficio económico, pues tendría que existir. Habría que ver las auditorías que han practicado transparencia los anteriores años e incluso el anterior trimestre, porque se cierra por trimestres y ver si no se dieron cuenta de algo, no pudieron detectar esta situación. Y yo creo que deben ser varios los empresarios afectados. Es muy difícil que, me parece, ¿no? Es muy difícil que el Ministerio Público no lo supiera. Y vamos a intentar contactarlos e invitarlos para preguntar cómo funcionaba esta red. Bueno, incluso una cosa complicada, pero habría complicidad. O sea, los funcionarios se habían aceptado pagar el moche para recibir este tipo de subsidios o de apoyos financieros a su producción. Pues eso también es una pregunta, ¿no? Porque se puede pensar que esto se denuncia hasta que deja de funcionar, hasta que el funcionario ya no consigue los recursos. Sí. Pero a lo mejor si tenía varios años había una especie de connivencia. ¿Qué tipo de beneficios recibieron a cambio de estos moches? Los organismos empresariales que hacen, ¿no? Sí, habrá que preguntarlo. Bueno, pues estaríamos muy atentos a esto. Como les repetimos, se conoce primeramente en las redes sociales. Ningún medio de comunicación obtuvo esta primicia. Fue Adolfo Enríquez Van der Cama, quienes reconocemos, bueno, pues su espíritu de denuncia constante, polémico siempre, causa mucho escosor, pero también comprueba lo que dice y esta vez no fue la excepción. El hecho de que se haya visto obligado a contestar Guillermo Romero Pacheco, bueno, pues habla de la importancia de que han alcanzado este tipo de foros y de que también los medios de comunicación formales, los tradicionales, los electrónicos, pues tenemos que ponernos las pilas para estar a la velocidad que hoy tienen las nuevas tecnologías. Así es. Estar al pendiente, ¿no?, de todo lo que se publica para alcanzar a retomarlo e investigarlo. Carmen, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti. Yo voy a otros temas.